Así es, sí, vamos con ganas, conjunto, nueve juventudes de mituaquillo Y la voz, Giovannita del amor Y ahora, con Junior Producciones, desde Yunga y Hermosura Vivir un momento vale la pena, si es que uno vive sin amargura Pues de nada valen años enteros, cuando todo el mundo nos saborece Cuando todo el mundo nos saborece Cabellito lindo de Quirio Alíua ¿Por qué me dejaste? Es que me llevará Siendo muy pequeñita, sola, muy triste ¿Por qué no formaste ríos quebradas? ¿Por qué no formaste ríos quebradas? Así es, sí, vamos con ganas, muchachos Elías Macho, Félix Carbañano, David Jiménez Y con esa batería, finalmente, salud, salud Pásame la cervecita, Liz García ¡Nos vamos, Sanchín! ¡Nos vamos, Sanchín! Yo soy esa planta de los abismos, rodeada de finas y malas hierbas Por eso es que a mí nadie me quiere, me miran con desprecio luego se pasa Con vencita de mi destino, quizás ya nunca regresaré Caminito de mis recuerdos, para mi vuelta te pido ya Con vencita de mi destino, quizás ya nunca regresaré Caminito de mis recuerdos, para mi vuelta te pido ya Así es, sí, así es, sí, vamos con ganas, con ganas, con ganas, muchachos Una vueltecita y otra vueltecita Tú me paticrepa, tú me paticrepa, achayau ¡Saludamos al joven! ¡Nos vamos, Sanchín! ¡Nos vamos, Sanchín! ¡Nos vamos, Sanchín! Así, 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 con ganas, con ganas, con ganas ¡Saludamos! Especialmente, para Alejandrina León Huerta ¡Nos vamos, Sanchín! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Sanchín! 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 Gracias.